Una flor Una mujer inolvidable Una mujer Hola amigas, qué placer volvernos a encontrar hoy para hablar sobre el pluriempleo, una alternativa de vida para la mujer. Acompáñanos. El pluriempleo en Cuba para nosotras las mujeres no solo es una alternativa, también es una necesidad en medio de las vicisitudes económicas a las que debemos enfrentarnos. Además, es una posibilidad de superación. Soy profesora de inglés y aproveché mis conocimientos para transmitirlos en varios lugares, en varias enseñanzas en aquel entonces que fue cuando comencé ya a ejercer el pluriempleo. Sí, porque lo ejerzo desde que me gradué. Decidí aprovechar la capacidad, la oportunidad que tuve de estudiar, de aprender, de hacerme una profesional y bueno, ejercer en varios lugares esa carrera que estudié que fue de licenciatura en lengua inglesa. Doris trabaja en la radio como locutora y directora de programas. Recientemente tuvo la oportunidad de hacer un contrato en la televisión y no lo pensó dos veces. Además, tiene la responsabilidad de ser la comunicadora de la empresa eléctrica en Pinar del Río. Quizás al principio cuando te vas a enfrentar a varios empleos al mismo tiempo, lo piensas, te sientas en casa sola, analizas si podrás cumplir con todas estas funciones, con todas las tareas que en el día a día se te van presentando. Pero yo digo que cuando uno siente amor por lo que hace, por el oficio que ha escogido realizar, yo pienso que nada es difícil, que nada menos es imposible. Y como bien has dicho, trabajo en la radio, como comunicadora en la empresa eléctrica y ahora acá en Pinar y como pueden observar, todas estas labores, todos estos oficios tienen que ver mucho con la comunicación. Todos están relacionados entre sí, por eso no se me ha hecho difícil. Además, soy una persona que se planifica su tiempo. No soy de las que hago cosas que no me van a aportar nada a mi día a día, a mi intelecto, a mi vida. No, no pierdo el tiempo. Yo lo planifico y trato de cumplir con la mayor calidad posible con todas estas labores, estas funciones que, bueno, que yo misma me he impuesto. Para una mujer, trabajar en tantos lugares puede resultar difícil, sobre todo cuando de comprensión se trata. Y aunque toda regla tiene su excepción, a veces resulta complicado lidiar con esta situación. En cuanto a la comprensión y flexibilidad que han tenido mis directivos, mis jefes para permitirme laborar en diferentes lugares durante el día o durante la semana, incluso en mi horario oficial laboral, no he tenido problema alguno con ello. He tenido muy buenos jefes que me han comprendido, que han visto que mi trabajo es una cosa sana, que es transmitir información, comunicar, enseñar valores. Y no me han puesto nunca barrera alguna para que yo pueda realizar las labores y los oficios, las profesiones que he escogido para mi vida y, por supuesto, para mi sustento. En Cuba no hay una tendencia al pluriempleo aún cuando se legalizó como alternativa laboral. Lamentablemente, la burocracia, la rigidez y el desconocimiento de lo normado influyen en este sentido. El pluriempleo, considerado desde el punto de vista legal, es el derecho que posee una persona a concertar más de un contrato de trabajo con empleadores distintos o a realizar labores diferentes con un mismo empleador. La ley número 116, de 20 de diciembre de 2013, conocida como Código de Trabajo, reconoce la posibilidad del pluriempleo en sus artículos 28 y siguientes, disponiendo el derecho de los trabajadores, sin distinción de sexo, de realizar labores distintas a las que corresponden a su cargo o empleo, y, por supuesto, a ser remunerado por ello. La propia ley regula cuáles son las situaciones en las que no se permite la concertación de otro contrato de trabajo. Dentro de dichas situaciones, resulta de particular interés para la mujer la que está relacionada con el periodo de licencia de maternidad, pre- y postnatal, pues, durante ese lapso, las féminas no podrán ejercer el derecho al pluriempleo. Además de esta excepción, vinculada con la maternidad, la ley prohíbe la concertación de otros contratos laborales en los casos de incapacidad por enfermedad o accidente, de trabajadores con jornadas reducidas por exposiciones a riesgo, cuadros y funcionarios, técnicos y profesionales de la salud y de investigación, así como maestros, profesores, contralores y auditores, excepto en cargos docentes o de investigación científica. El pluriempleo contribuye a la plena realización de la mujer, toda vez que le permite desempeñarse en varios campos profesionales a la vez, amplía y desarrolla sus habilidades, le permite ampliar sus relaciones sociales, contribuir de manera significativa con la sociedad y, por supuesto, percibir ingresos superiores para satisfacer las necesidades personales y familiares. Ante la disminución de la población económicamente activa por el incremento de la cantidad de jubilados y la incidencia de la inmigración, el pluriempleo pudiese verse como una vía para cubrir las ausencias y mejorar los ingresos domésticos. Yo considero que el pluriempleo es una muy buena alternativa que nos ha dado la revolución, el gobierno cubano para todas las mujeres, porque primeramente nos hace sentir muy útiles, nos hace, como quien dice, comprobarnos a nosotras mismas que sí podemos, que podemos hacer varias actividades al mismo tiempo también, nos mejora, nos hace ser mejor persona, mejor mujer, mejor madre, mejor hija, claro que sí, y, por supuesto, también que contribuye a que nuestro sustento económico, por supuesto, sea mucho mejor. Gracias por ver el video. Les recomiendo a todas las mujeres que no tengan miedo a enfrentar la vida, que no tengan miedo al pluriempleo porque es algo fascinante, es algo que nos hace sentir muy independientes. Eso es lo más importante, nos sentimos independientes cuando tenemos varios empleos. Gracias. 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 Gracias.